Hola, hola, yo soy Daniel Madrigal, bienvenidos a la Central Enfermería. Lo sé, esto es diferente, estoy en un lugar que no pensé trabajar. Posiblemente por esas dos cosas, a lo mejor te hace familiar si es que tienes pacientes diabéticos o hipertensos. Pero sí, hemos cambiado de trabajo desde la cuenta. Creo que es la tercera vez que ustedes ven diferentes ocasiones en mis videos, porque he estado cambiando de trabajo muchas veces, pero yo creo que ese ya es el lugar fijo a menos de que empiece a trabajar en el libro. Hoy vamos a platicar de un tema sencillo, de algo que muchos pacientes diabéticos realizan día con día. Esto lo podemos ver con tus tíos, tus padres, primos, con quien sea. Y sobre todo mucho en el área de enfermería. Hablemos sobre la aplicación de insulina, diagonal autoaplicación de insulina. Cómo aplicarlo de una forma que no sea dolorosa. Cómo cuantificar las unidades de insulina que nos vamos a administrar. Y el tipo de insulinas. Yo soy Daniel Manigam, bienvenidos a la central de enfermería. Y es que muchas veces nos hemos preguntado cómo poder aplicar la insulina de una forma en la que no duela. Cómo cuantificar las unidades que nos vamos a aplicar si es en jeringa. Ok, aquí vamos a aprenderlo de una manera fácil y sencilla. De forma tutorial, de forma educativa como son los videos aquí en la central. Así que, cambiemos el ángulo de la cámara. Primero que nada hay que saber que existen dos tipos de insulina. Que una es enviar, que es ese frasquito que comúnmente conocemos. Y la otra que es en pluma. Una manera más práctica y sencilla posiblemente de aplicar insulina. Y eso normalmente se lo indican a pacientes que son nuevos en este mundo de la diabetes. Cuando vamos a aplicar insulina tenemos varios tipos de jeringa. Como esta que es de 30 unidades. Si se fijan, tiene unas rayitas largas ahí. Y otras rayitas chiquitas del otro lado. Estas rayitas que son chiquitas del otro lado. Valen media unidad de insulina. Y las de este lado equivalen a una unidad de insulina. Eso es muy importante. Si a un paciente nos llegan a decir que le están aplicando 10 unidades. Simplemente vamos a recorrer hasta ahí. Hasta el 10. Que si le piden 9.5. Hasta ahí. 9.5. Jeringa de 50 unidades. Esta está un poquito más sencilla. Más fácil de poder administrar la insulina. Cada rayita equivale a una unidad de insulina. Así que aquí no hay mucha dificultad. Si nos piden 10 unidades. Vamos a contar rayita por rayita hasta llegar al número 10. Así es. 10 unidades de insulina. Jeringa que vamos a encontrar mucho en hospitales. Jeringa de 100 unidades de insulina. Aquí cada rayita equivale a 2 unidades. Ok. Si nos piden 8 unidades vamos a jalar hasta un poquito más arriba. Hasta ahí. Bueno. Un poquito menos. Esta va a ser la jeringa de 100 unidades. Cada unidad vale... Perdón. Cada rayita vale 2 unidades. Recuerden. En la jeringa de 30. Cada rayita equivale a 1 unidad. La del otro lado. Media unidad. En la jeringa de 50. Equivale cada rayita a 1 unidad. Y en la jeringa de 100 unidades. Cada rayita equivale a 2 unidades. Recuerden que si el frasco ya lo han usado. Si está con esa tapita ya descubierta. Es importante limpiarla con la torunda. Con alcohol. Para prevenir agentes patógenos. Cuando venimos a aplicar nuestra insulina. Es importante. Sumamente importante. Que carguemos. En este caso. 10 unidades de insulina. Las vamos a cargar con 10 unidades de aire. Y esas unidades de aire. Las vamos a poner dentro del frasco. Para así. Prevenir que posiblemente. Haya vacío. Y que se cuelen por ahí. Algunas burbujitas. Aplicaremos de una manera. Las 10 unidades de aire. Ya teniendo aquí nuestras unidades. Vamos a tomar lo que son 10 unidades de insulina. Tuve que hacer un corte. Porque si no. No podía tomarlo con una sola mano. Pero aquí vemos que ya son las 10 unidades de insulina. Y posteriormente. La aplicaríamos. Pero antes de eso. Nos lo vamos a pasar al de plumita. Este es un poquito más sencillo. Ya que este tiene su propio dosificador. En esta parte. Aquí lo único que debemos hacer es. Rotar hasta llegar a las 10 unidades. Que sería ahí. Y de esta forma. Es sencillo poder aplicarlo. No tenemos que estar contando rayita por rayita. Esto es lo que tiene. Es un capuchón de seguridad. Donde muchas plumas. Vienen de más unidades. Este es de 260 unidades. En 3 mililitros. Existen de 300 unidades. De 350. De 200. Esto dependiendo de la marca. Ok. Teniendo esto aquí. Existen estas agujitas. Que son de doble capuchón de seguridad. Una es para pinchar el plástico. Que viene en esta parte. Y la otra para aplicar. Vamos a colocarlo. Listo. Esto se tiene que enroscar. Nos vamos a dar cuenta. Que tiene doble capuchón de seguridad. Y tiene una agujita. Esta agujita debe ser de entre 4 a 5 milímetros. Ok. No deséis. Porque puede dañar el tejido. No sé. Está un poquito chata. Pero pues lo utilizamos para practicar con un muñequito. Aquí el muñequito de práctica. Importante. Zonas donde podemos aplicar la insulina. Es en abdomen. De tu ombligo. Son 3 dedos hacia arriba. 3 hacia los lados. 3 hacia abajo. Lo podemos poner en la cara externa. De nuestras piernas. Dividirla en 2. Aplicar un día arriba. Un día abajo. En nuestros brazos. Importante. Dividimos. Un día arriba. Un día abajo. Pero en la parte de al ladito. Ok. Donde se ve como la grasita. En pompas se puede poner solamente. Si eres paciente pediátrico. O de verdad. Estás muy delgado. Para aplicar la insulina. Lo que tenemos que hacer siempre. Es la asepsia de nuestro paciente. Con una toruna con alcohol. Vamos a limpiar nuestra pancita. Recuerden que para poner insulina. Hay un famoso pellizquito. El pellizco debe ser muy poquito. Simplemente hacer esto. Al pellizcarnos. Si sentimos duro. Es porque estamos levantando músculo. Si al pellizcarnos. Sentimos blandito. Es porque estamos en grasa. Y ahí es donde tenemos que aplicar. La insulina. La insulina se debe de aplicar. De una forma. En 90 grados. Como si fueras a tirar un dardo. Tenemos a nuestro pacientito. Donde le vamos a aplicar la insulina. Y dependiendo el paciente. Lo podemos poner muy rápido. Muy lento. Después de aplicarla. Hacemos tres empujoncitos. Esto para reducir. El desperdicio de insulina. Porque a veces queda ahí. Y retiramos. Y sería todo. Así de fácil y sencillo es aplicarlo con jeringa. Una de pluma. Vamos a quitar los dos capuchos de seguridad. Que eso es muy importante. E igual. Como en la jeringa. Vamos a aplicarlo a un ángulo de 90 grados. Pam. Lo que vamos a hacer. Es que en ese botoncito rotatorio. Vamos a simplemente estar girando. Hasta que llegue a cero. Estando en cero. Hacemos tres clics. Y hacemos que los residuos de insulina. Se queden ahí. Que no salga ni una gotita. Así de limpio debe de salir. Y así de fácil es aplicar. Insulina también con pluma. Y fácil y sencillo es aplicar insulina. Muchas personas tienen miedo a la aplicársela. Pero es de una manera muy fácil y sencilla. Si te fijas. No hay ningún problema. Y no corres ningún riesgo. Hay muchos mitos de que si te aplicas insulina. No te puedes quedar ciego. Pero es totalmente erróneo. Tu cuerpo lo produce. El páncreas produce la insulina. No creo que tu cuerpo te quiera hacer daño a sí mismo. A menos de que tengas alguna enfermedad. O que veas alcohol. O que fumes. O consumas sustancias nocivas para tu cuerpo. Ahí sí. Ya la culpa es totalmente tuya. Dudas. Preguntas de cómo aplicar la insulina. Por favor. Instagram. Twitter. Facebook. TikTok. Cualquier red social. Aquí abajito en los comentarios. Házmelo saber. Yo siempre respondo todos los comentarios. No lo puedo creer. Que sea de los pocos youtubers que responden. Comentario. Que dejen un comentario que respondo. Y siempre se llevan su buen corazón. Espero que les haya gustado este video. Y que les sirva sin dudas. Sincero. Díganlas. Yo les voy a dar a resolver todo. Nos vemos la próxima. Yo soy Daniel Madrid.